Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Sekiro Saddu Dice Twice y algo así. Nada chicos, no sé si deciros que la cosa va bien o que la cosa va mal porque aún tengo los monopartillos del último vídeo, aún tengo la marca de las cornás en llamas en el culo, pero bueno chicos, vale, vamos a ver, os voy a explicar rápidamente lo que he estado haciendo fuera de cámara para ponernos un poquito al día y lo que está haciendo básicamente ha sido ir matando, matando, matando para conseguir experiencia, ¿de acuerdo? Aparte de experiencia pues he conseguido pasta, bastante pasta, he ido comprando bolsas para no perder la pasta, pero aún así tengo, creo que son 3.116 de monedas, ¿vale? Y, 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 ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo y no me lo he gastado? Muy fácil, porque aquí chicos, en el vendedor este vi una cosa Saludos, un placer, adelante Muy interesante, ¿vale? Que era esto, Kunai Fantasma y valía 3.000, por eso no lo he gastado, quería grabarlo primero, así que ya sabéis chicos Kunai utilizado por la mariposa, que sirve para mejorar el surgen cargado al lanzar el kunai, este emite un sonido y deja una estela de mariposas fantasmales Huele muy bien esto Desde pequeña la mariposa ganó experiencia en el bosque de Usui, lejos de la civilización, por la senda de Tozan El bosque lleno de nilina y engaños es ideal para técnicas ilusorias Vamos a comprarlo y es A mí Así que nada chicos, con esto en la mano nos iremos a ver a nuestro queridísimo... Hasta otra, buen señor ¿Qué precisan ahora los samuráis de Ashina? Contádmelo si lo habéis... No sé, lo que precisan Vale chicos, con esta preciosidad en las manos vamos a ir a ver a nuestro queridísimo amigo El escultor A ver que se puede hacer con esto Será una herramienta, una herramienta Sinobi Lo que no sé, si es para mejorar o directamente será una herramienta Sinobi Vale Aquí al colega Hola señor, señor mayor La protesis, equipar herramienta nueva Pues, por lo visto chicos, va a ser para mejorar Pero para mejorar, ¿qué? Ya, ya me ha liado Se ve que hasta que no os desbloquee Hasta que no os desbloquee, no... Bueno, me he gastado tres mil tontamente Bueno, tontamente no, porque realmente los tenía, no podía guardarlos Es lo que hay Vale chicos Vamos a aprender habilidades, porque tengo creo que son cinco barras de habilidad Aparte he aprendido también otras habilidades, ahora os las enseñaré Vamos aquí, adquirir habilidades Ya os digo que habilidades he aprendido Básicamente he aprendido estas chicos Medicina de más potencia Vale, como os comenté, para que la botellita tenga mucha... me cure mucho más Como os veis, tengo cinco barras más de experiencia Y no sé chicos, si comprarme la medicina Para tener más cura O directamente, directamente Desbloquear para poder tener el aliento de vida Me faltarían dos barras, pero oye ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces tengo la pequeña duda Tengo la pequeña duda La verdad que lo de la vida me va a venir estupendamente Las cosas como son Las cosas como son Y poder curarme mucho más Pero... ufff Hombre, la verdad que son cinco barracas Son cinco barracas que ahora mismo tengo Y después no sé si lo conseguiré Venga, vamos a comprarnos esto Adquirir medicina de más Así que nos quedamos a cero ¿Vale? Ya tendríamos todos los punticos gastados Y ahora lo que vamos a hacer va a ser viajar a la hacienda Hirata Donde lo habíamos dejado Salud audiencia de Hirata ¡Ay! ¡Leches! Bueno, luego iremos Luego iremos Chicos, ya tengo las cinco... Las cinco escamas de carpas Porque he estado... Prácticamente por esta zona ¿Vale? Matando bichos hasta la saciedad He descubierto una cosa que no había visto Bocando las carpas Que luego lo diré ¿Vale? Y... Bueno Prácticamente es un pase... Es un pasadizo que no habíais visto Y no quiero verlo sin... Sin que estéis vosotros Así que nada Vamos a continuar Por aquí A ver que nos encontramos Una puerta Vale, esto será para la llave, ¿no? Llave del templo oculto utilizada Vale, perfecto Ahí está Kuro ¡Kuro! Wow, vídeo Mal Padre... Madre... Kuro chiquitín, ¿eh? Hace tres años Las mariposas... Todos... Se han ido Las mariposas... Mi señora... Técnica ilusoria... ¡Ay! ¡Garuto, si pueden! ¡Ya! ¡Tapa! Ha pasado mucho tiempo Esto huele... Esto huele a vos Esto huele a vos Es una puta vieja Se llama mariposa ¿Se debe apelar alguna vieja? ¿Quién... Sois? Haré lo que hay que hacer Darle con el mandoble en la boca Sí Pero con este no Con el otro Señora mayor Le doy solamente una oportunidad ¡Márchese al asilo! ¡Cuidado que la vieja tiene un pincho! Hijo del búho Bailamos No sé yo si tú vas a aguantar el baile Qué... Dedos más... Arrugados Vitalidad y postura La postura se recupera menos con la vitalidad baja El medidor se enrojece según la que se realiza la recuperación Las técnicas como evasión y contraataque son ideales contra enemigos que las recuperan rápidamente Si tienes la vitalidad baja es más fácil reducir la postura Paso lateral y tras esquivar evasión y contraataque Oh, vale Me está diciendo... Me está dando pista Dama mariposa ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Si vacinas No lo contarás ¡Ey! ¡Toma zorra! ¡Ey! ¡Cuidado! Me ha caído un poquito, ¿verdad? ¡Ostias! ¡Vale! ¡Madre! ¡Coño con la dama mariposa! ¡Uuuh! ¡Vamos a recitarnos! ¿Qué más da? ¡Te voy a partir la cara! ¡Vieja! ¡Asquerosa! ¡Ven aquí! ¡Vate que me cure! ¡Vale! 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 ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos anciana! ¡Vamos señora mayor! ¡Mierda! ¡Esto se saltaba! ¡Me cago en la puta! ¡Más! Es que no hagas tú como... ¡Qué agarre macho! ¡Madre mía! ¡Esta señora hace pupa! ¡Pupa eh! ¡No te pego porque eres mayor! ¡Sí! ¡Claro! ¡Joder! ¡Gabla esta última! ¡Vale! ¡Joder! ¡Esto tengo que esquivar a lo mejor eh! ¡Jojojojo! ¡Atravesado como una perra! ¡Vale! Parece ser que el ataque... ...que el ataque... ...medio, medio, medio bien. El, el... ...el salto ese es el que quizá me jode un poquito. ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Zorra! ¡Esto! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Me estoy haciendo la mano ahora mismo! No me jodas, tienen las barras ¿Dónde está? En ese caso, piérdete en mi silucio No me hagas caso, te estaré vigilando desde aquí arriba No, vale esto, me gusta No Ah, no, no, hostia, mierda, la he cagado Bueno, en total, no tenía vida Resulta, vamos que resulta ¿Qué es eso? 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 ¡Aún eres solo un plachorro! Chicos, me está empezando a doler la mano y es de forzar, no de forzar, sino de estar en tensión Que fue ya tomada por la vieja Ayuda invisible, muchas gracias Me ha matado, me ha matado muy bien Vale, eh... Hay que ir con mucho cuidado porque esta zorra tiene dos barras Yo pensaba que nada más tenía una, por eso iba un poco a lo loco Vamos a intentar, chicos Joder, joder Joder, joder No, 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 no No me jodas, la ha bajado un montón Mi madre mía todo lo que me ha quitado de vida Vale, chicos Estoy... Cagándola muy mucho Cagándola muy mucho Ya veremos si no me voy a por el toro Me estoy poniendo nervioso con la vieja Vamos zorra, sal aquí Vamos mariposa Me cago en tu puta madre No Con la mierda del ataque ese tío Siempre se me olvida que tengo que saltar Me equivoco, me equivoco Me ha dado mucho por el culo Muere He perdido muchísima, muchísima, muchísima Vida, tontamente Es que no le he quitado ni un cuarto de vida No le he quitado ni un cuarto de vida Tira y ves ¿Dónde vas? No me dan nada No me dan nada Vale, a unas malas puedo salir fuera Matar unos cuantos Y con las monedas comprarme emblemas de estos No me dan nada Pero bueno Pero si... Si me... Si estoy bloqueando Mira otra vez igual Me estoy bloqueando a todos No te digo yo que... Ya A ver Guarrilla No, 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 no Con la mierda al salto Uff Me he hecho la Me he hecho la Puta mano Vamos a ver Que quieres morir Zorra mierda Que hambre Que más No En serio, tío No, no ha saltado Dios, me queda así Sin calabazas Chicos, voy a probar el toro Que daño me he hecho la mano De poner la mano en tensión Esencia gripe Oferentes de guerra En algún lugar se escucha tos incesante Es la tos del sueño de alguien que está a punto de morir El hombre que tose ha presenciado Incontrable batalla y hace ofrendas a los muertos En el campo de batalla De los horrores del castillo Asina Será un vendedor, ¿no? En este objeto reduce la posibilidad de obtener ayuda invisible Esencia de gripe Cuanto más víctimas de algo gripe haya Más esencia de gripe acumularás Y se reducirá la posibilidad de obtener ayuda invisible Bueno, ahora mismo no nos interesa mucho ayuda invisible Porque he estado muriendo como un perro Ahora que sabemos que lo dura Tampoco es que me traiga muy allá Vale, chicos Voy a probar el toro Voy a probar el toro porque Uff Uff, hoy no mi día con la vieja Bueno, mi día Acabo de empezar con ella, pero bueno No queréis Castigada Asina A ver si el toro hoy se porta bien Porque si no Te La A ver, vamos por aquí Aquí un señor Mueres Vamos a por los perros Es el gatillo Es el puto gatillo Chicos, es el puto gatillo Le doy con tanta fuerza Que me haga daño en el dedo Vale Vale Continuamos Vamos por aquí Ya vemos, sabemos el camino este No hace falta matar a toda esa gente Y a ver como se nos da hoy el toro Bravio Vamos otra vez a los San Fermines Vamos otra vez a los San Fermines Vamos otra vez No, 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 no No, joder, joder Debe tan guión Es que Uff Fire, fire, fire Fire, fire Ya Se marca el puto toro No me está mareando No, esto no puede ser Esto no puede ser No puede ser Como puede ser que el puto toro este me esté costando tan mal No ISmith No me está No me está ¡Gracias! 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 ¡Que nuevo! ¡Joder! ¡Me lo he matado! ¡Fuego que va a pasar! ¡Punto toro de mierda! ¡En serio eh! Yo ya no sé qué hay que hacer, ya no sé qué hay que hacer. Cuenta de oración, me cago en tu vida, cabrón. Actualmente el lobo tiene tres. Medicina si no hay rango dos, muchas gracias. Ahora podré curarme más, no sé para qué quiero ya curarme más. Joder, con la mierda del toro, tío. A ver qué da gusto. Vaya puto voz, tío. ¿Qué? ¡El enemigo sigue vivo! Ah, espérate, yo tengo que mío. ¿Y el toro? ¿Dónde está el toro? A ver, los cojones ya, desde el arco estoy, eh. Dios mío. Qué asco, esto que asco. Una puta mierda. Qué cera, tío, qué cera, qué cera, qué cera. Ah, por lo menos tenemos aquí para curar. A ver, la vieja está aquí, mierda. Gracias al cielo, gracias al cielo. ¿Por qué rezáis? Escuchad, ¿habéis oído hablar del templo Sempo? El templo Sempo en el monte Kongo. En ese lugar vive alguien muy especial y venerable. Acompañadme en mi oración. Gracias al cielo, gracias al cielo. Gracias al cielo, el templo en ese lugar, compagracia. Vale, chicos, pues nada. Vamos a descansar. Porque tela, 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 tela. La que más me ha metido no es ni normal. Es que no es ni normal. Estoy sudando y todo, eh. Puto toro de mierda. ¿Se ha cerrado ahora la puerta esta? Sí, está cerrada. Pues nada, que den por culo. Vale, chicos. Vamos a ver. Vestigio. Lord Kuro, es la hora, Lady Enma. Sí, lo sé. Lord Genichiro espera, ¿verdad? Volveré a lo alto del castillo a Shina. Lobo, el silbato de junco que usamos antes. Esta vez lo usaré yo para llamarte a ti. Muy bien. Muy bien. Un vestigio muy bonito. Un vestigio muy bonito. Vale, por ahí. A ver. ¿Por qué es? Dos puertas. Son dos puertas. Por aquí no puedo hacer ningún sitio. Por ahí parece que hay agua. Y aquí he visto objetos. Hierro, perfecto. Y esfera de miedo es tu prima la del pueblo. Vale. Vamos a ver, chicos. El agua. Vamos a tirarnos al agua directamente. Fuente. ¿Eso yo? ¿O esta pared la única? ¿No tiene madera de esa? ¿Se da cuenta? No hay nada por aquí, ¿no? Así para poder saltar. Eso pasa nada. No es nada. No es nada. Vamos a tirar. Ay, Dios. Es que eso manta de palos me han dado. Párate, que por aquí parece. Objeto. Trajea. Y por aquí. Otra puerta. Otro. Otro camino de esta. Este es el otro camino, ¿no? Tiene pinta. Vale. Lo he encontrado. Y con la misma que lo he encontrado, lo voy a dejar. Pues eso sería otro camino. Vamos otra vez a donde estábamos, aquí. A ver, vestigio. Un huevo de peña ahí, ¿eh? ¿Seguro? Que ya lo sabréis todos. No. La batalla que se avecina determinará el... Coño. Coño, puta. Coño, ¿verdad? Son todos... Esto es terrible, ¿no? Vale, chicos. Ahí tenemos parece que un miniboss. Que será uno de estos también, un samurai de estos de mierda. ¡Claro! ¡Verdad! 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 ¡Ay! ¡Ya la vieja! ¡Mano, mano. ¡Mano, mira! ¡Ay! Cuidado Eh... ¡No! ¡No! ¡No hay más! Eh... Cuidado que me mata Cuidao, cuidao chicos, cuidao Me quiero matar, me quiero matar No lo voy a dejar Joder, asqueroso Cuenta de oración Bueno, por lo menos este no es como el puto toro Mira chicos, tenemos aquí un cofre Yerba divina Vale, esto es lo que nos vendía el tío Hostia, el tío del pescado, me cago en... No se abre de este lado ¿Qué coño es esto? Este era amigo de riqueza Hola No, no tengo comida Lo intento Eso es Eso pensaba En ese caso ¿Podríais ayudarme? Tengo un problema con unos samuráis Han ocurrido una serie de desafortunados incidentes Y ahora no me libro de ellos Estoy empezando a desesperarme En serio, estos samuráis a China llevan un palo metido por el... En fin Supongo que tienen cosas más importantes de las que preocuparse que de andar buscándome Por supuesto Os compensaré por vuestros esfuerzos Me gano la vida vendiendo información Ayudadme a resolver el problema con los samuráis Y a cambio Os daré algo realmente especial, amigo ¿Qué quieres que haga? Por supuesto Me gana ayuda Y a cambio O sea, hay que querer un mate o algo Ya, aquí tenemos uno de los... Cuidado, cuidado ¡Pero! ¡¡Bero! ¡Pero! ¡¿Qué perro! ¡Justo! ¡Pero si! ¡Que perdi un guapo! ¡Ven aquí! Vale, chicos, me queda solamente este, ¿no?, el de Rill. Vale, herramienta de cerámica, y nada más, ¿ya? Sois un amigo de verdad. Estoy en deuda con vos. Tomad, como habíamos acordado, para vos. Notas sobre balizas de Nictibios. Notas sobre las señales de humo de los sinobis de Asina, los Nictibios grises. En los tejados del castillo Asina hay pálidas señales de humo rosado. Estas señales llenan a los Nictibios. La bandada de plumas grises es la única capaz de seguir semejante rastro. Adiós, amigo. Quizá volvamos a vernos algún día. Adiós, amigo. Sí, lo siento. No hago negocios. Combatir y escapar para ver un día más. Lo entendéis, ¿verdad? Quizá volvamos a encontrarnos algún día. Amigo, no me vais a convencer. Quizá... Vale, chicos, pues este tío no nos va a hacer ni puto caso. Vale. Eh. Por si acaso. Tira, tira lo que hay aquí. Tira lo que hay aquí. Fíjate que por aquí... Joder. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa ahí? Eh, arriba. ¿No hay alguna manera de subir por aquí arriba? ¿Aos dejaos? Sí. No. ¿Sí o no? Vale. Vale. Eh, 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 eh. Eh, y quería pillar lo de, 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 de imprevisto. Eh, casi me da de pillarlo a mí de imprevisto. Vale, chicos, aquí tenemos... Los... Eh, quería pillar... No, no, no. Ah... ¿Qué pasa, tío? ¡No! Vale, vamos a ver ¿Qué hay para aquí? Uf, ya calla, ya calla Ya voy aquí Menos mal Que puta de esto del gorro, tú Menos mal que no me ha visto Vale, y para aquí Nada Aquí es un objeto Coño, de cenizas Coño, ¿por qué por el puente de Cierro? Por el puente de Cierro, por donde he venido Parece que se puede ir Y coño, ya hay otro camino Joder, es que no veo una mierda, tío Que después de la panza que me he pegado con la mierda del toro Pues chicos, ahí tenemos un camino Por aquí por donde estoy yendo es otro Vamos a bajar por aquí No hay nada por aquí No hay nada por ningún lado. Ahora aquí es donde... Espera, 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 espera. Vale, bien. Ahí parece que nada. ¿Qué coño ha pasado? ¡Hostia! ¡Joder! No son niñas ni tibios esos raros, ¿no? Vale. Por aquí había estado. Por aquí, ¿no? Ahí arriba creo que había uno, ¿eh? Lo he visto antes. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? No sé que haya nada, ¿no? Yo creo que si me tiro de aquí muero. Voy a intentar, chicos, pillar al cabrón ese desprevenido. Vale, por aquí no hay nada. ¿Y allá abajo? Lo que me gustaría es que allá abajo no haya nada. No hay nada. Pues no. ¡Pero no hay nada! ¡Pero no hay nada! ¡Pero no hay nada! Vamos a hacer una cosa Sube ¡Campión! ¡Hostias! ¡Hostias! Eh... Yo tenía un... ¿Cuál era esta? ¡Claro! Es lo que hay, ¿no? soy imbécil y me deja matar Vale Joder Chicos Joder, es que no veas tú La droga me está metiendo ¿Qué hago? Es que no puedo creer ni el objeto Hombre, aunque yo creo Llamarme loco Yo creo que lo mejor Lo mejor de lo mejor Hola Lo mejor Eh, porque no me he hecho la mierda Ni si viejo como mierda Ya me A ver si me detectas ahora Y pollas Eh Uff A ver si se van a tomar por culo Que chicos Yo quiero que nadie vaya a avanzar más Estoy sin curación Sin curación No Yo quiero que nadie vaya a avanzar más No 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 ¡Ohhh! ¡Ohh! Me mata ¡Cajo marido! ¡Uhhh! ¿Aquí ahora qué? ¡Una garajea! ¿Qué sé? ¿Para el más sabor de boca? Ahí tenemos un objeto ¡Una garajea! ¡Oye! ¡Que arme loco! Pero eso es un tío, ¿verdad? ¡Oye! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿No toma otra garajea? ¡Aaah! 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 Joder, el cabrón ese se ha lanzado ¿eh? ¿Esto que es como lo hacemos? Vale, parece que aquí puedo subir... Eh, espérate, que hay notas. ¿Aquí qué? ¿Qué cosa dentro? ¿Qué cosa es dentro? ¿Tengo una manera de meterse dentro? ¿Sí? Eh, 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 espera, 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 espera. ¿Llevarme loco? No, sí, llamarme loco porque pasa. No, 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 no. ¿Dónde? ¡Ostia! ¿Qué me hay que parar? ¿Se ha parado? Cuando se le quite el triángulo me lanzo a por él Así no era como yo quería ¡Muerte! ¡Muerte! Vale, vale por culo Otra que pasea Vamos a hacer una cosa Hostia que me caigo Por lo menos Llamarme loco Pero no me fui de estos tejados Mirad, mirad dónde hay otro Mirad dónde hay otro Oh, madre mía tú Y sí, y sí Cosas para curarme Bastante bien lo estoy haciendo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho él? ¿Se ha prendido llamas? Oye ¿Ya no te molesto? Tú también déjame Ostia, espérate que viene ¡Curre! ¡Curre que viene! Este sería cuestión de pillarlo de espaldas ¿No? Porque estoy jodido de vida Madre mía Zagalico No 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 ¿En serio? a ver, si los cojones se queme adiós, me voy a coger los objetos, por si acaso me mata dulce dungo ¿se podrá subir por ahí? ¿se podrá subir por ahí? no tiene pinta mirad chicos he encontrado el líder del escultor descansar, fíjate, descansa descansa, madre mía vale chicos, que tengo vida ¿qué es esto? habéis escuchado el ruidito ese, ¿no? me dio uno de esos hoy ahí hicimos a por mí si me hay calabaza, ¿pa' qué quiero más? ¿pa' qué quiero más? mamacita hola señor ¿qué pasa por ahí? ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado? vamos a hacer una cosa chicos vamos a ir a ver a Emma vamos a ir a ver a Emma ah, por cierto tengo tengo cuentas de estas perfecto ahora supuestamente tendré más vida vamos a ir a ver a Emma descansar no, descansar no, coño viajar, viajar yo creo que voy a viajar por aquí no sé cómo se va a quedar el vídeo porque voy a hacer muchos cortes porque me han matado mucho pero a ver si es importante es templo desolado qué tela qué tela qué paliza qué paliza me han dado Emma me alegra que estéis aquí maese lobo mira el vendedor entra a esa media calaza yes adiós adiós corazón el vendedor hola corazón oh qué hace sois vos gracias de nuevo por ayudarme en el castillo a China voy a quedarme por aquí durante un tiempo necesito procesar toda la información que he conseguido y ya que estamos no me importaría hacer negocios con vos cuando queráis os interesa claro que sí corazón comprar objetos grajea gota de sangre de dragón tiki 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 mirad aquí tenemos monederos perfecto nota de sabimaru una nota que contiene el paradero de un kodachi conocido como sabimaru hay que comprarla para leer su contenido kodachi no sé lo que es nota de la pagoda de tres pisos una nota que describe la pagoda de tres pisos hay que comprarla para leer su contenido semilla de calabaza dos mil uuuh chicos chicos me vende bolsas me vende bolsas más caras de lo normal vale dos mil ha dicho dos mil creo que este me ha dado mil voy a comprar este de mil bueno vender vender voy a yo tengo dos mil compro objetos semilla de calabaza perfecto perfecto hasta la próxima hasta la próxima espero que no te vayas hasta aquí tengo negocios para ti me alegra que estéis a mi también enterar semilla de calabaza si aumenta el máximo de uso es calabaza curativa perfecto ya no tengo más cuántas cuántas tendré ahora cuatro cinco seis puede ser seis seis tengo seis chicos tengo seis iban a dejar el capítulo por aquí pero voy a hacer una cosa a mí me ha acordado vamos a viajar a la hacienda irata a la fuente del dragón camino de la hacienda camino de la hacienda chicos a gastar las escamas de las carpas de los cojones revés eléctrico el relámpago revés al polvo vale muy bien pero no sé lo que cojo en el revés eléctrico pero bueno vale vamos a hacer una cosa ya sé que es una tontería por lo menos para vosotros pero yo lo que voy a hacer chicos básicamente va a ser proteger las barras que tengo de experiencia y gastarla vale me queda un poquito para protegerla vale vamos por aquí aquí está este tío si tenéis que si que si comprar aquí tenemos pasaje flotante nos faltaría creo que una para más que el trozo derecho pero como no sé lo que cojones es me voy al pasaje flotante integrador chicos que me de carpa el tesoro por el pasaje flotante yes ya si sin miramiento os agradezco vuestra amabilidad traedme más escamas cuanto antes por favor vale perfecto bueno y el pasaje flotante oh por favor esto que es eh habéis visto que da cuatro golpazos bueno cuatro golpazos las cinco las cinco en total vale yo creo que ha sido una buena muy buena compra vale chicos vamos a hacer una cosita rápida vamos a ir al poder de mierda este ahí va vamos a ir vamos a ir a mí pero lo que yo he sido por ti es para ti digo yo lo mismo no he sido nada es increíble el ataque este vale eso es lo que yo me había chicos vale pues ya está chicos lo vamos a dejar por aquí voy a gastar las dos barras estas de habilidad ahora os diré en qué básicamente va a ser en la de tener más más mierdas de estas más mierdas de estas aquí hay karma perfecto ya se me habría desbloqueado estas dos opciones bueno estas tres opciones no es mentira si no estas tres porque esta no la podía comprar para que haga mi pueblo esta no la podía comprar tampoco vale y lo siguiente que voy a comprar va a ser aliento de de vida aliento de vida luz que es la de cuando haga un golpe final curarme eso eso yo creo que me va a valer muy mucho vale os lo dejamos por aquí chicos ya sabéis si os ha gustado el video dadle un gran like si apreciáis que visitéis mi canal y os gusta podéis suscribiros y nos veremos más capítulos recibiendo como últimamente estoy recibiendo y hasta la próxima chao chau chau chau